Existen algunos problemas en la herencia. Un muro no le puede heredar a otro muro. Mi padre me heredó en vida. Hay gente que lo entendió y hay gente que no. José Manuel Figueroa, el turbio manejo de la fortuna de Joan Sebastián. José Manuel Figueroa está siendo demandado porque herederos de Joan Sebastián no saben qué ha hecho con el dinero. La situación se vuelve aún más compleja con los documentos que salieron a la luz. Parece haber un conflicto significativo entre José Manuel Figueroa y los demás herederos de Joan Sebastián, especialmente Juliana Figueroa y los nietos del cantante. La demanda presentada por ellos busca obtener una contabilidad minuciosa de los últimos ocho años para saber qué ha sucedido con el dinero de la herencia. La empresa en cuestión, Promised Land, parece ser el epicentro de la disputa. Según José Manuel y sus hermanas, su padre les habría cedido sus acciones en esta empresa. Sin embargo, resulta sospechoso que los únicos propietarios registrados sean José Manuel, Aline Espín, Marcelia Figueroa, Zarelia Figueroa y Julián Figueroa, quien partiera de este mundo hace aproximadamente tres meses, dejando fuera Juliana, Trino y Sebastián. Es aún más intrigante descubrir que José Manuel Figueroa tenía un poder que le permitía cambiar las acciones y distribuirlas entre cinco personas antes del fallecimiento de Joan Sebastián. Esto implicaría que excluyó a tres de sus hermanos de manera intencional, incluso a pesar de que dos de ellos ya hayan fallecido. Ahora, los hijos de estos hermanos fallecidos reclaman su parte legítima de la herencia. Existen indicios preocupantes de que la empresa Promised Land podría ser ficticia, ya que no ha presentado informes de impuestos y continúa utilizando el seguro social de Joan Sebastián. Además, se ha mencionado que José Manuel Figueroa ha aprovechado de manera injusta otros bienes pertenecientes a su padre. Aunque estas son las pruebas y documentos que tienen a su disposición, es posible que haya más evidencia que respalde las afirmaciones de los demandantes. El caso se vuelve cada vez más intrigante y oscuro a medida que se desenmascaran más detalles sobre la repartición del dinero y la exclusión de Julián Figueroa, Trigo y Sebastián, cuyos hijos deberían ser los beneficiarios legales. Esta no es la primera vez que José Manuel Figueroa entra en controversia con sus hermanos por la herencia de Joan Sebastián, pues desde el 2021 ya le reclamaba. Aunque han sido únicas veces las que se ha hablado de los hijos de Trigo y Juan Sebastián, no ha pasado lo mismo con la hija menor de Joan Sebastián. En 2021, a seis años de la muerte del poeta del pueblo, Julián Agüeri Figueroa Alonso ya reclamaba a José Manuel Figueroa y Julián Figueroa la herencia del cantante. La hija menor de Joan Sebastián aseguraba que José Manuel Figueroa y Julián Figueroa habían repartido los bienes de su papá dejándola fuera de la herencia. Y es que la hermana de José Manuel Figueroa apuntaba que no necesitaba el dinero, las joyas ni las propiedades, pero se le hacía injusto que la dejaran fuera. No me han dado nada, dijo en una oportunidad. Hasta el momento se sabe que José Manuel Figueroa es el propietario de la empresa que dejó Joan Sebastián, mientras que Julián Figueroa solo era accionista y, recordemos, murió en abril del 2023. ¿Qué se sabe sobre la empresa Promised Land y su posible papel en la disputa por la herencia de Joan Sebastián? Si tienes alguna respuesta, no olvides dejarla en la caja de comentarios. ¡Espera! No te vayas sin antes ver a Cristiano Dara a través del tiempo. Un camino de transformaciones. ¿Logrará mantenerse a flote? En el siguiente video te dejo más detalles.